Ricky Merino comienza el año estrenando nuevos proyectos. El cantante, actor y presentador ha confirmado en el último año que no tiene límites y que es un artista 360, como bien diría Paquita Salas. Con un disco a punto de estrenar, las funciones del musical Ghost por retomar, ya que tuvieron que parar por la subida de contagios de la COVID, y habiendo demostrado con creces sus capacidades como presentador. Solo le quedaba dar el salto internacional y ya es un hecho. Desde el martes 4 de enero los espectadores británicos podrán verle en un nuevo programa del Channel 4 junto a Davina McCall. Los dos serán los presentadores del nuevo reality de la cadena, The Language of Love, que pretende demostrar una premisa sencilla en teoría pero algo más compleja en la práctica. El formato pretende poner a prueba la química entre dos personas cuando tienen que salvar la barrera del idioma. Los participantes no hablarán la misma lengua, pero de un modo u otro, deberán encontrar la forma de entenderse, y comprobar si existe atracción entre ellos o no. En esta ocasión Ricky tendrá la oportunidad de mostrar su valía ante las cámaras con la dificultad añadida de trabajar constantemente en inglés. Ricky Merino, sus primeros pasos en televisión. Aunque para el gran público Ricky sea conocido por su paso por Operación Triunfo 2017, lo cierto es que este mayor quien lleva coqueteando con el mundo audiovisual desde que decidió cambiar una ingeniería por comunicación audiovisual en 2005. Posteriormente ha sido guionista de programas, creador y director de cortos y hasta de una webserie, ha hecho reportajes, musicales y participado en una serie de la televisión Balear. Lo que sí es innegable es que Otele lanzó a la popularidad y, desde entonces, ha trabajado mucho para hacerse valer en diversos ámbitos. Así se sucedieron su labor de reportero en Eurovisión y Los Goya, la presentación de El Chateote en ediciones posteriores a la suya, sus colaboraciones en Zapeando, Tu cara me suena o la mejor canción jamás cantada, y su fichaje por Netflix para presentar el concurso a cantar. El estreno de su aventura internacional, junto con el lanzamiento de su disco sin duda cierran un 2021 de grandes oportunidades, y abren un 2022 prometedor para el artista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!